Le va a dar Cristiano, le pega Cristiano, va Cristiano De 81, R7 Terminó abriendo la carrera para eso, para poder abrir el remate Sobre el lado opuesto, cambiarle el palo a la pelota El arquero fue a lo que marca la ortodoxia Que Cristiano busque asegurar el penal sobre su lado derecho Este, el Granada todavía va a tener...